Argentina en Noticias El despegue y crecimiento de la Argentina no es producto de la casualidad. Lo afirmó el Ministro de Economía, Amado Boudou, al hablar durante el acto de entrega de los créditos del Plan Semilla, destinados a jóvenes emprendedores de entre 18 y 35 años. Muchos hablan que Argentina tiene una oportunidad. A nosotros nos gusta decir que en realidad hemos construido una oportunidad entre todos, con el liderazgo del Gobierno y con la participación de los 40 millones de argentinos, de los empresarios, de los trabajadores. No dejemos que nos metan en la cabeza como si todo viniera de afuera, como si todo fuera lo mismo porque en realidad todo no es lo mismo. Para las más de 2.600 chicas y chicos que hoy están poniendo en marcha su nueva empresa, no es lo mismo esta Argentina que lo que fue para jóvenes de su misma edad allá por los años 98, 99, 2000. Es muy distinto y no es casualidad. La Presidenta resaltó la creciente inversión del Estado en obra pública e infraestructura. Lo hizo durante el discurso que pronunció en el cierre de la 59ª Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Cristina Fernández además reivindicó a la inversión en ladrillos como la más segura y rentable en contraposición a la especulación financiera y la volatilidad de los mercados. En el año 2010 casi el 6% del PBI fue inversión pública en infraestructura social y económica, una cifra inédita en materia de consumo de cemento, en generación de puestos de trabajo, en crecimiento de la actividad y me atrevo a decir que en el mundo actual la inversión en ladrillo es una de las inversiones más seguras que puede tener la sociedad argentina y tal vez en pocas actividades visualice con mayor eficiencia y eficacia la economía real, como es precisamente en el sector de la construcción.